Ok, perfecto. Vamos a esperar que nos den acceso acá para compartir la diapositiva y poder iniciar. Qué bueno que estén interesados en su examen, en todos esos conocimientos que se les han brindado. Ok, bueno, ya casi llegamos al final, nos queda esta clase y la del viernes y pues espero que todo lo que se estén llevando sea de verdad bastante enriquecedor para sus vidas y también para que lo puedan llevar adecuadamente como información a otras personas, ¿sí? Ok, acá tenemos entonces de que el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? De lo que es el abordaje, en cuanto a lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en cuanto a lo que son las interacciones cotidianas, ¿sí? ¿Por qué en cuanto a las interacciones cotidianas? Bueno, porque una persona con TDAH pues también se relaciona como nosotros, también necesita comunicarse, también necesita trabajar, también le gusta trabajar, también tiene metas, ¿verdad? Entonces, este, no podemos limitar a las personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Dame un segundito. Ok, muy bien. A ver, a ver, iniciamos la clase con una pregunta, vamos a reflexionar. ¿Por qué es importante comprender y apoyar a las personas con TDAH? A ver, ¿quién me dice? Mi. Ok, te escuchamos, Inés. Sí, porque ellos, como usted dice, ¿no? Ellos tienen, no sé cómo decirle la palabra correcta, si es una condición o un trastorno, creo, de repente me estoy equivocando. Trastorno, ajá. Ay, ya. Porque ellos tienen, ellos, como explicó la clase anterior, ellos son más sensibles a las reacciones que pueda tener la otra persona que no padezca el TDAH. ¿Por qué? Porque ellos se distraen fácilmente, al relacionarse, ellos no se relacionan como las personas, con las personas correctas, pues, ¿no? Y también apoyarlo porque ellos tienen una diferente condición, ¿se podría decir? O me estoy equivocando, creo. Tranquila. Muy bien, muy bien. Gracias, Inés. A ver, Susan. Susan, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí. Mis, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Buenas noches. Buenas noches con todos. Yo creo que es importante apoyarlos porque, desde el punto de vista para ellos, el mundo es distinto, ¿no? Ellos no captan la información quizás del modo que nosotros agarramos. Tenemos que tenerle más paciencia. O sea, tal vez nosotros en algún momento podemos usar una frase que para nosotros lo entendemos de una manera y ellos, a ellos lo canalizan de otra manera. Y muchas veces ellos también son muy susceptibles y, como se dice, ellos no tienen filtros. Ellos, las cosas que lo piensan lo dicen tal cual y eso muchas veces a las otras personas, pues, quizás en algún momento pueden sentirse mal o ofendidos, ¿no? Pero sobre todo hay que saber tenerles mucha paciencia y tratar de que las palabras que nosotros vamos a hablar con ellos, pues, sean quizás las correctas, ¿no? Para que ellos nos puedan entender. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, practicamos la paciencia y el respeto entre nosotros mismos como personas neurotípicas? ¿Sería más difícil o más fácil si lo hacemos también con personas neurodivergentes? Yo creo que sería más fácil, ¿no? Porque si, o sea, si lo vemos de esa manera, pues, todo sería más fácil en realidad. Así es. Le quitamos el peso de que ellos son distintos a ellos. Así es. Ajá, así es. Todo se vería en una sola línea, ¿no? Exacto. Es como, por ejemplo, lo decían en el video, no sé si recuerdan. O sea, yo simplemente quiero que me traten igual. No quiero que, ay, pobrecito. No, no, ellos expresaban eso en el video de eso, no se pregunta, ¿recuerdan? Sí, mis, que, o sea, porque tengan ellos el TDA o el TDA no quiere decir que sean distintos a nosotros. Así es. Pueden ser, son unas personas normales, se podría decir, pero, claro, con una, con un trastorno, pero son iguales, tienen los mismos derechos. O sea, todos, tiene todos los derechos que una persona que ya es consciente, pues, ¿no? Así es. Así es, Inés. Becky, ¿puedes abrir tu micrófono? Camis, hola, hola a todos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, corazón. Considero que, efectivamente, uno de los valores que deberíamos aplicar en ellos es la empatía. La empatía porque ellos, definitivamente, por el déficit de atención con hiperactividad, hace que sus habilidades no se desarrollen como nosotros normalmente podríamos hacerlo. Entonces, ellos van a necesitar siempre la paciencia, la empatía, el amor de parte de cada una de las personas que les rodeamos, para poder hacer de ellos un mundo mejor, para que ellos puedan tener inclusión en todas las áreas, tanto educativa, social, en todas las áreas. Total. Así es. Mira, Becky, por acá nos dice Joana Castillo, el mundo sería mucho mejor, ¿no? O sea, sí, entiendo de que lo que hablábamos antes, ¿qué tal si practicamos la paciencia y la empatía entre nosotros, en lugar de practicarla solo cuando sabemos que hay un trastorno o cuando alguien es neurodivergente? ¿Por qué no aplicarla entre todos, no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo considero que efectivamente la práctica de estos valores sería lo ideal para cada una de las personas que nos rodeen, que tengan este condicionamiento de déficit de atención con hiperactividad, porque eso haría que ellos efectivamente se sientan mejor, que ellos puedan desarrollar sus habilidades como personas normales, que se puedan incluir en la sociedad. Me parecería muy bueno, además también, concientizar a todas las personas que les rodea para que ellos tengan esa ayuda oportuna y sea una ayuda que realmente los ayude prácticamente a superar cada uno de los procesos que ellos tienen, porque ellos, como dijo una compañera, no recuerdo su nombre, las personas con estos trastornos de déficit de atención con hiperactividad no tienen ningún tipo de filtros y no pueden manejar sus emociones como nosotros podríamos hacerlo. Entonces, la paciencia, la empatía y el amor creería que son pilares fundamentales para que estos niños o niñas o personas adultas también puedan ayudarles para que encajen en la sociedad en la que vivimos. Así es. Concienciación al 100% y creo que un trabajo arduo en inteligencia emocional, tanto con las personas neurotípicas como con un trastorno del neurodesarrollo, porque ellos también lo aprenden. Muy bien, Becky, gracias. Elvin, ¿puedes abrir tu micrófono? Profesora, buenas tardes. Bueno, antes de tomar este curso no sabía cómo tratar un niño con TDAH. Entonces, pienso que para eso nosotros estamos adquiriendo conocimiento y siempre lo posteo dentro del Instagram porque anteriormente no sabía. Ahora, como ya estoy empapándome en todos esos trastornos, profesora, es como dicen mis compañeros, o sea, es como yo digo, la sociedad hoy en día, profesora, ya yo pienso que a veces nosotros los seres humanos estamos perdiendo el sentimiento y el amor. Ya la empatía, ya la empatía, ya la empatía se está perdiendo. Entonces, imagínense nosotros adultos, que somos adultos y que somos sanos y no somos empáticos con con nuestros con nuestros amigos. ¿Cómo vamos a ser empáticos con un niño? Que hay que hay que prestarle mucha atención, hay que darle mucho amor, porque como dicen mis compañeros, ellos no tienen filtro para poder hablar, ellos son impulsivos. Entonces, sabemos que como dicen mis compañeros, que como dicen mis compañeros, que tenemos que ser empáticos, pero también tenemos que tener un poco de conocimiento, profesora, para poder sobrevivir. Ajá, exactamente a los niños, a los niños, a los niños que tienen ese trastorno, profesora. Ok, te pregunto, Elvin, tú me hablas de, bueno, que hay un déficit en cuanto a la empatía, a nivel social y todo esto. En realidad eso, bueno, no tendríamos que medir, pues no, en todos los países para poder definir eso. Sin embargo, bueno, es algo que escapa de nuestro control. ¿Qué tal si en lugar de ver afuera lo que no se está haciendo bien, comenzamos a practicarlo nosotros? Que justamente es lo que ustedes están haciendo. Y lo propagamos. Y con eso, esa pregunta sin respuesta de parte de ustedes, quiero que se la lleven. Y le doy el paso a Ilen, e Ilen, este, para que nos comparta, pues, lo que nos quiere compartir. Puedes abrir tu micrófono, Ilen. Buenas tardes, Miss. Bueno, con respecto a la pregunta que está ahí proyectada, yo creo que es importante comprender y apoyar, pues, a todas las personas como que tienen este trastorno para poder ayudarlas a sentirse incluidos, a sentirse queridos, respetados, ¿no? Y no, y por el contrario, no hacer, o sea, no hacer lo contrario, que sería, que podríamos afectarlo tal vez de alguna forma negativa. Y eso podría dañar, este, su autoestima, que eso podría desencadenar tal vez a otros trastornos, a una depresión, o sea, podríamos agravar la situación. Entonces, es importante por eso poder entenderlos para poder ayudarlos y, pues, que ellos también se sientan mejor. Exacto. Fíjate que para nosotros poder, este, respetar y cuidar la autoestima de otras personas, tenemos que ser conscientes de cómo nos cuidamos y nos aceptamos a nosotros mismos. Porque, de una u otra manera, como nosotros tratamos a los demás, es una proyección de cómo, de qué tanto, cómo nos vemos a nosotros también. ¿Ok? No digo que en todo contexto, pero sí en su mayoría. ¿Sí? Susan, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Susan, a la una. Puedes abrir tu micrófono. Bueno, creo que tiene problemas para abrir el micro. Ok. Vamos a dar inicio, entonces. Creo que por acá escribieron. Uy, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver. Porque en todos, la idea es que todos interactúen, hasta quienes no pueden hablar. Sí, Ana María nos dice, buenas tardes, mis, buenas tardes, cariño. Es importante tener conocimiento o informarnos de su condición. En un mundo de inclusión debemos ser respetuosos y empáticos, tener tolerancia y amor al prójimo, por supuesto. Todas estas cosas que tú, este, puntúas, María acá, perdón, María, también son cosas que tenemos que trabajar en nosotros, ¿ok? Pero, mis, pero yo no tengo un trastorno, un TVH. Ya, bueno, pero, ¿cómo tú puedes ser empático si tú no trabajas la empatía contigo mismo? Sí hay personas que pueden hacerlo. Ojo, no quiero decir que el que no es empático con otros no es empático consigo mismo o viceversa. Pero, cuando nosotros practicamos ese amor propio y esa empatía es más fácil proyectarlo hacia afuera, ¿ok? Es más fácil y es más sencillo identificar cómo establecer límites. Porque ser empáticos no significa que no podamos establecer límites, ¿ok? Que eso quede claro. Por eso es que se confunde a veces el tema de ser empáticos, del amor y de la paciencia, ¿no? Una cosa es la paciencia y otra cosa es la falta de límites, ¿sí? Bien, abordar el tema de lo que es el TVH, ¿verdad? Con alguien que crees que podría necesitar esta ayuda puede ser realmente una situación delicada, pero es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona con TDAH o un niño con TDAH que está en desarrollo requiere de un acompañamiento adecuado para ser mucho más funcional en su adolescencia y en su adultez. Sobre todo, ¿por qué? Porque los chicos con TDAH tienen el riesgo a poder acercarse al consumo de sustancias, a poder no medir el peligro y tener accidentes. Entonces, hay que ser bastante comunicativos, bastante conscientes y cercanos a las personas que tienen este tipo de trastorno. Algo que tenemos que tomar en cuenta es, primero, que antes de hablar tenemos que tomarnos el tiempo de informarnos. O sea, primero me informo, primero veo, investigo, leo, busco, ¿no? Bueno, apunto las cosas que yo observo en esa persona. Aprendo sobre los síntomas, que eso es lo que hemos hecho acá, informarnos, aprender de los síntomas, cuáles son sus posibles causas. Y las opciones de tratamiento disponibles, ¿sí? Ya sabemos de que podemos ir con neurología y, a su vez, también sabemos de que, en el caso, dependiendo de si es niño, adolescente o adulto, es neurólogo o neurólogo pediatra. Y, en este caso, también vamos a ir paralelamente a lo que es la atención por el área de psicología, ¿sí? ¿Qué va a ser esto? Esto nos va a ayudar a poder nosotros abordar el tema de una manera, este, mucho más comprensiva. ¿Por qué? Porque al yo asimilar una información, puedo transmitirla de mejor manera, ¿sí? Porque voy a dar bases sobre todo eso. Voy a hacer las preguntas idóneas y así sucesivamente. Ok, chicos, si han notado síntomas o comportamientos que puedan estar relacionados con este trastorno, ustedes pueden compartir las observaciones que han hecho de manera específica y concreta. O sea, sin tanto rodeo, pero con respeto, con amabilidad, ya vamos a ver en qué tipo de lugar, ¿ok? Por ejemplo, podemos decir algo como, he notado que a veces tienes dificultades para mantener la concentración en ciertas tareas, ¿no? Observa, porque he notado que a veces, porque ustedes no están con las personas todo el día, ni en todos los contextos. Usted no le puede decir eso a un compañero de trabajo cuando usted solamente lo ha visto en el área de trabajo. ¿Me explico? He observado que a veces te cuesta controlar tu impulsividad en ciertas situaciones. ¿Ven? Entonces, ahora, con estos ejemplos, me gustaría que, a ver, alguien que no haya hablado ahorita, nos pueda compartir otro ejemplo de una situación. O sea, ¿cómo le diría, a ver, cómo le diría a un familiar que es adulto que observa rasgos de TDAH en él o en ella? A ver, vamos a buscar acá. A Nia. ¿Cómo harías eso? Mir, buenas noches. Buenas noches, corazón. Claro está que nosotros no podemos darle el diagnóstico, eso lo da un profesional, pero sí le podemos dar un presuntivo, ¿no? Claro. Creo que lo tomaría dependiendo el grado de que esté la persona, porque si está en el grado uno, me va a poder entender lo que yo le estoy diciendo, pero si estuviera en un grado dos o tres, creo que buscaría conversar con un familiar cercano para darle algunos indicadores y que se pueda hacer, chequear con la persona indicada. Ok, es una buena opción acudir a el apoyo social o el familiar para poder resolver el tema, ¿no? Ahora, supongamos de que es un familiar directo tuyo, el que le tienes confianza, y resulta pues que esta persona no puede durar más de tres meses en el trabajo, esta persona no logra dormir bien, se distrae con facilidad, no toma en serio las cosas que le dicen, aparentemente, y reacciona cuando le mencionan pues de que está pasando algo con él o con ella. Le recomendaría que asista a terapias o una conversación con un psicólogo para que lo pueda orientar. Ok, supongamos, vamos a hacer lo más complejo para poder nosotros practicar, ¿verdad? Y esta persona responde ante eso, oye, pero es que yo no estoy loco, esas respuestas hay muy común, más de lo que se imagina. Claro, claro. Bueno, le diría que eso no es porque, no es porque, yo lo estoy dando la recomendación, no porque está loco, sino para que él se dé cuenta y descubra por qué es el tema que no dura de repente en los trabajos, ¿no? O a qué se debe el comportamiento que él está teniendo. De repente tiene alguna frustración o quiere conversar con alguien, y si no lo quiere hacer con la persona de su entorno, que busque a alguien profesional que le pueda orientar. Ok, perfecto. Fíjate, gracias Nia, gracias por tu participación. Fíjense que hay algo muy importante, ¿no? Y que fue dándose en cuanto a la interacción con Nia ahorita. Nosotros cuando vamos a conversar, tenemos que utilizar, sobre todo estos temas, tenemos que utilizar un lenguaje compasivo, sin juicios, nosotros, el que está pidiendo, de que asistan a la ayuda. Evitar etiquetas, evitar hablar desde la estigmatización, y en su lugar, enfocarnos en expresar qué es lo que realmente nos está preocupando, porque si usted, si usted está viendo algo y usted está preocupado, eso seguramente es lo que lo ha llevado a accionar para que usted quiera decirle a la otra persona, oye, mira, creo que debería trabajar en esto, o que he observado esto, sería bueno de que puedas evaluarlo, ¿ok? Y que ustedes siempre estén en una actitud de apoyo. Ahora, antes de una conversación como la que tuvimos Nia y yo, más o menos, tenemos que practicar la comunicación asertiva. ¿Y en qué consiste esto? En cuatro pasos. ¿Qué quiero comunicar? ¿Ok? ¿Qué exactamente? Yo tengo que tener súper claro qué es lo que le quiero decir a la persona. ¿Cómo se lo quiero decir? ¿Cuándo se lo quiero decir? ¿Y dónde se lo voy a decir? Entonces, ya yo me preparo, hago el escenario, tengo todo preparado, tengo la información, y me voy a comunicar. ¿Ok? No es como que, te vi actuando, y en ese momento intervino, y le dije, porque en ese momento no van a escuchar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de acá? Ok, creo que todo claro por ahora. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Cuando les hablo de cuándo, tenemos que buscar un momento y un lugar que sea tranquilo, ¿Ok? Que sea privado, para poder hablar con la persona sobre el tema. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hablamos, de repente en una cena familiar, se pueden sentir peor, podemos dañar su autoconcepto, podemos hacer bastante daño. Entonces, hay que ser bien cuidadosos. Hay que evitar abordar ese tema en situaciones estresantes también, porque, imagínense, es una persona con TDAH, tiene impulsividad, obviamente va a reaccionar, ¿Ok? O cuando la persona esté ocupada con otras tareas. Si la persona no está lista para esto, va a generar un impulso, una reacción ante eso. Vamos a ofrecer, ¡Ay! Ya, un ratito, que pensé que estaba temblando. Eso era para romper el hielo. Es que tembló, pasó un carro, y tembló fuerte la puerta. No sé quiénes están aquí en Perú, pero acá tiembla bastante. Yo todavía no me adapto al temblor. Ok. Tenemos que ofrecer el apoyo y sugerir, pues, ¿cuáles son los recursos? Porque yo siempre he dicho, y esto lo digo desde muy pequeña, antes de ser psicóloga, yo siempre decía, oye, pero ¿para qué tú opinas si no estás aportando? O sea, cuando yo opino es porque quiero aportar algo. Mejor no, o sea, cuando opinan de una situación, que genera algún impacto o que puede dañar a alguien, yo no te voy a decir algo que te pueda dañar si pues no te voy a ofrecer de repente, no, me explico. Entonces, tenemos que ofrecer el apoyo a la persona, bien sea recursos de lectura, videos, explicación de lo que nosotros hemos aprendido acá en el curso, también pueden ser contactos de profesionales, acompañamiento, ya es decisión de cada quien, cómo quiere hacer ese acompañar a la otra persona. Esto puede incluir la recomendación de médicos, psicólogos, terapeutas, como les mencionaba, especializados en TDAH, así como las sugerencias de libros, ¿ok? O sitios web, también hay grupos de apoyo, incluso hasta en las redes, pero hay que tener cuidado con las redes, pero sí hay varios grupos de apoyo, ¿ok? Este, libros como el de Rafael Guerrero, muy bueno este libro, se los recomiendo, Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad, y tenemos páginas en las cuales podemos instruirnos que son bastante, bastante buenas. Tenemos que validar de que sean profesionales, sobre todo eso, o sea, estar seguros de que son profesionales. Estudios científicos que publican en revistas, tienen la página que se llama Redilad, Vialnet, y El Cielo, donde podemos encontrar, pues, ¿no?, documentos que solo pueden subir personas que realmente son estudios realizados por profesionales. Muy bien, ahora vamos a ver este videíto. A ver, ahí se me fue, acá está, un ratito, para reforzar. Se logra escuchar, creo que no. No. ¿Qué es el TDAH? Ahora sí, el TDAH, el Trastorno por Déficit de Atención y Hiperactividad, es un trastorno de origen neurobiológico, de origen cerebral, caracterizado por la aparición de una serie de síntomas fruto de la falta de control de determinadas áreas cerebrales sobre la conducta. Específicamente, hay un retraso en la maduración de las áreas frontales, principalmente, aunque también de las parietales y occipitales, que hacen que los chicos, ya sean niños, adolescentes o adultos, no sean capaces de controlar adecuadamente algunas de sus conductas. Específicamente, la hiperactividad, la falta de atención y la impulsividad. ¿Cuáles son sus causas y síntomas? La causa del Trastorno por Déficit de Atención y Hiperactividad tiene un 70% de predisposición genética. Es decir, se hereda, básicamente, se nace con él. Mientras que hay otra serie de factores no genéticos que también lo pueden favorecer, como son la falta de oxígeno durante el parto, fumar o beber durante el embarazo, una prematuridad, o sea, un embarazo más corto de la cuenta o tener bajo peso al nacer. Los síntomas que provoca fundamentalmente son tres. Decididad de atención, es decir, problemas para concentrarse, problemas de hiperactividad, problemas para controlarse, para estar quieto, para estar tranquilo y problemas en el control de los impulsos. Es decir, estos tres síntomas pueden variar durante los diferentes rangos de edad, desde pequeños hasta adolescentes y adultos, pero son los que ocurren de forma variable en cada edad. Los más pequeños, los niños con tres, cuatro, cinco años, lo que tienen es un predominio de la dificultad para estar tranquilos, para estar quietos, de la hiperactividad. Los niños en edad escolar y el inicio de la adolescencia lo que más predomina es la falta de atención con los problemas escolares. Ya cuando llegamos a la adolescencia los principales problemas son en el control de los impulsos. Ya cualquier adolescente tiene problemas para la relación con los padres para tolerar las normas, pero estos chicos con una intensidad mucho más desproporcionada de lo habitual. En los adolescentes, ya mayorcitos, adultos jóvenes, lo que se va notando es una dificultad en la planificación y en la organización de la vida diaria. De forma que en los adultos ya lo que queda básicamente de forma prioritaria es la dificultad de atención a la hora de planificarse, de organizar la vida, de organizar el día a día y por tanto dificultad en el rendimiento laboral y en las relaciones de pareja. ¿De qué manera se puede tratar este trastorno? El tratamiento del TDAH es multidisciplinar, es decir, tiene una serie de factores fundamentales a la hora de intervenir. Por un lado es fundamental y básico el tratamiento farmacológico, es decir, hay tratamientos, hay medicaciones que lo que permiten es mejorar los síntomas fundamentales, la atención, la hiperactividad y la impulsividad, pero esto normalmente no es suficiente de forma única. Es necesaria la iniciativa de otros factores como son la intervención psicológica, la intervención conductual, la intervención emocional si es necesario y uno de los factores que cada vez está más en boga y está más de moda por decirlo de alguna manera es el uso de dispositivos electrónicos para la estimulación cognitiva de estas dificultades. La falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad se pueden controlar, se pueden entrenar y se pueden mejorar y hay dispositivos electrónicos tanto a nivel de teléfonos móviles, tablets, ordenadores, etcétera, que nos permiten entrenarlo de forma científica y controlada. Nosotros usamos específicamente algunos programas para ese sistema de estimulación cognitiva, específicamente el de Motiva Flex y los resultados que estamos consiguiendo en los últimos meses con los chicos que han hecho nuestro programa durante este curso la verdad es que son considerablemente favorables. de noticias que hayan escuchado durante las clases que hemos visto no haya mencionado. Buenas profesoras, buenas noches, buenas noches a todos, mira que curioso que lo que dijo que ya existen tecnologías, en el cual ya uno puede controlar, digamos a esas personas pues como la emoción, la distracción y en el cual por ahí mismo realizan estudios en el colegio van viendo por funcionamiento y la importancia que tiene la tecnología y algo que de repente no pensaba que ya existía, con la tecnología y más desde el mundo va avanzando y con todo eso se están haciendo nuevos estudios y avances en el tratamiento de las personas con TDAH. Ok, fíjate, aquí hay algo bien importante porque bueno, eso es mayormente en España y todo esto, pero no significa de que no va a llegar acá, obviamente estamos en una era tecnológica, o sea, tenemos que ser conscientes de eso, si no esta clase no la estaríamos viendo por acá, ¿verdad que sí? Entonces, sí, efectivamente van a haber cambios a nivel de salud mental, salud física, hay un montón de cosas, pero lo primero y lo que no podemos olvidar es que somos seres humanos, ok, eso es lo primero y aún con cualquier tratamiento que pueda disminuir, todavía no ha salido ningún tratamiento para quitar el trastorno, ok, entonces hay que tener bastante cuidado también, pero está súper bien, pues no, o sea, súper, súper bueno y me agrada de que hayas identificado algo que no se mencionó durante estas clases, ok. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Ok, continuemos entonces. Ok, acá tenemos algunos consejos para los padres, ¿sí? Pero antes de hablar de esto, de, bueno, vamos a hablar primero de esto y después les muestro el otro video. Ok, tenemos por acá, lo primero, primero, que lo hemos hablado y lo escuchamos en el video de, este, ¿cómo se llama? Esto no se pregunta también, que lo mencionaban las mismas personas, era establecer límites, refuerzo positivo, recuerdan lo que les mencionaba cuando hablaba del factor psicosocial, que les decía de que, bueno, si la persona tiene TDAH y desde muy niño es expuesto a refuerzos positivos constantemente en cuanto hace las conductas esperadas, el chico va a tener unos síntomas muy disminuidos por lo general, eso es lo que se busca con ese tipo de refuerzos. Refuerzo positivo no necesariamente son regalos. Comunicación en el colegio con los docentes, los docentes tienen que entender y saber qué pasa con el chico, porque hay padres que ocultan el diagnóstico, como que si eso le va a dar mejor calidad de vida al chico y en realidad, si la maestra no conoce qué pasa con el niño, no puede investigar, no puede buscar estrategias, entonces limitamos al docente también. Crear un horario, estos horarios, las rutinas son importantísimas para un adecuado desarrollo y buscar la ayuda, que es lo primero, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario que quieran hacer? Sí, profesora, usted ya ha tocado, en estos consejos hay uno que es para los colegios, uno que uno mantenga, pero la realidad, como escuché que usted es de acá de Lima, la realidad de la enseñanza acá en el Perú es, la mayoría de colegios tienen la enseñanza muy estructurada y las profesoras quieren que todos los chicos avancen a la par, a la igual, entonces siempre a veces hay dificultades con ese tipo de profesoras que son tan cerradas que no escuchan una orientación, creen que ellos saben lo más que puedan, pero lamentablemente dan pena porque no se orientan en realidad, siguen creyendo que la enseñanza del día de hoy en los niños son como la enseñanza de hace 20 años atrás. Así es, ahí tenemos que hacer un trabajo como lo que les mencionaba antes, Nia, ¿te acuerdas? Tenemos que empezar a dar pasos nosotros, que somos los que estamos haciendo conciencia, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? De repente, bueno, promovemos de que algunas personas puedan ingresar a las clases, compartimos, no nos quedamos con la información nosotros, la publicamos con otras personas, como decía Elvin, ¿no? Que él publica en sus redes y todo esto, eso ayuda porque seguro alguien está buscando y no sabe a dónde ir. O de repente, con la información que tienen, ustedes pueden buscar algún profesional que los acompañe a especificar en el colegio a estas docentes, a capacitarlas. Generalmente, lo más, en donde se ve más común es en los colegios públicos, pero también se da bastante en la mayoría de los privados. Y lo sé porque yo estoy en el ámbito educativo también. Tienes toda la razón, pero tenemos cómo dar el paso nosotros para mejorar, ¿ok? A ver, Elvin. Falesora, es verdad lo que la compañera estaba diciendo, porque mire, nosotros ya vimos la práctica docente, nosotros vimos un mundo muy diferente, y realmente mi compañero Álvaro y yo vivimos casi aquí cerquita. Yo fui que lo incité a que se metiera en el curso, pues, porque nosotros cuando entramos al colegio, profesora, vimos un mundo diferente. Habían chicos, chicos, como dice la compañera, que los directores dicen, póngase que ningún niño se puede quedar. Entonces, pasan al niño a cuarto grado, y entonces el maestro dice, pero ¿cómo tú pasaste a cuarto grado si tú no sabes leer ni escribir? Entonces, bien, aparte de eso, profesora, acá se practica la inclusión. Pero cuando hablamos de inclusión, profesora, nosotros tenemos que capacitarnos para poder entender no a un solo niño, sino a todos. Entonces, como dice la compañera, queremos que todos vayan a la par, pero hay unos niños que, ¿cómo que le digo? Tenemos que estar más tiempo con ellos que con los otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros eso? O sea, entonces, como le dije en estos días, nosotros no somos aptos para diagnosticar, porque realmente no tenemos el conocimiento. Pero mire que le digo con gratitud que este curso, este curso a pesar que ha sido corto, me ha ayudado a comprender y a entender a los niños, pues. Esa es mi opinión, profesora. Buenísimo. Bueno, qué bueno, gracias Elvin, gracias Nia. ¿Saben por qué me gusta que ustedes puedan llegar a esto? Porque hay personas que estos comentarios los pueden percibir como algo crítico. Y sí es algo crítico, pero es una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque la podemos transformar en responsabilidad personal. Entonces, en lugar de yo juzgar al que no hace para una mejora social, entonces yo aporto. Entonces, yo me comunico con esa maestra o con esos papás para que esos papás tengan más herramientas y le pidan a la maestra de repente, o le regalen a la maestra una capacitación. Este, en mi experiencia personal, yo también lo he vivido. O sea, tengo una hija con déficit de atención. Estaba en un colegio público donde me la comparaban. Yo hablaba con la docente, trataba de manejar la situación. Luego le cambié de colegio y la acompañé y ella fue fluyendo. Sí le pedía algunas cosas o trataba de organizar y de que ella manejara ciertas responsabilidades, ¿no? Acordes a su edad. Y luego, sin la presión que tenía antes, despegó. Y cuando hablo de despegó, es que pudo alcanzar la comprensión, pudo alcanzar, sostener un poco más la atención. Cuando tenemos déficit de atención, no es que ya se transformó, no, sigue teniendo déficit de atención. Pero su atención perdura durante un tiempo más largo. ¿Me explico? Y eso es un gran logro y tenemos que reconocerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en constante comunicación con los docentes, que los docentes sepan que tienen nuestros hijos. No pasa nada. Son iguales que todos los otros chicos, simplemente, bueno, algunas cosas se les hacen más fáciles y otras no. Son súper creativos, eso no lo podemos quitar, ¿ok? Por acá nos dice Eileen, los hospitales del Estado peruano tienen el área de psicología y ahora muchos cuentan. Sí, es cierto. En realidad, les voy a decir cómo yo percibo y espero que sea bien tomado lo que les voy a decir. Yo llegué en el 2018, conociendo, preguntando, indagando, porque siempre me ha gustado eso. Puedo notar un déficit en cuanto a la salud mental, déficit de atención, ¿ya? No de que hayan malos profesionales, hay muy buenos profesionales. Y con el pasar de estos años, y gracias a la pandemia y cosas buenas de la pandemia, se ha hecho notar más la importancia de la salud mental. Y por ende, incluso hay sitios donde se está promoviendo de que en todos los colegios hayan psicólogos, cosa que antes no estaba. Y por qué recuerdo esto, por lo que nos menciona Eileen, y sí, hay atención psicológica en las postas y en los hospitales de salud, o sea, en los CIS. Recuerdo que en Venezuela también lo había, les hablo de hace mucho tiempo, no sé si ahora todavía lo habrá, pero sí había. Y hay que aprovechar, pues, ¿no? Hay personas que no tienen los recursos para elegir, pero pueden atenderse. Pueden hacerlo, ¿ok? O pueden organizarse para poder llegar a hacerlo, ¿ok? A parte de que sabemos quienes somos considerados en los costos. Considerados tampoco me refiero a que es gratis la atención, porque realmente, o sea, imagínense, no cobrar conlleva, también nosotros tenemos gastos. A veces nos dicen, pero si solamente escuchas, ¿no? Hay todo, todo un contenido, toda una inversión detrás, ¿sí? Muchos cuentan con seguro de salud, sí, de hecho, sí tienen que contar con seguro social, por lo menos. Entonces, eso facilita aún más el poder acudir por ayuda. Sí, lo único tedioso que sí te digo es el tema del sacar las citas, que son largas y esto, pero una vez que ya comienzas, oye, hay personas que yo conozco que han ido a su seguro, al CIS y les ha ido bien, otras que han ido a la salud y les ha ido súper bien, así que no se limiten. Y no podemos decir, no, pero es que el CIS no sirve, el E-Salud no sirve, porque no han ido. O sea, si usted va y ya no le funciona, ya es otra cosa. Pero no podemos prejuzgar algo que no hemos probado, ¿ok? Mi experiencia con el E-Salud no ha sido mala, les digo. Ha sido muy buena, yo estoy bien complacida, yo también tengo seguro por el E-Salud y me atiendo por allí, es chévere. ¿Ok? O sea, atiendo a mis chicos por otros lados, por otras áreas. Pero igual, la salud mental ahora es mucho más accesible que antes, así que aprovechen. Muy bien, acá tenemos algunas estrategias para los maestros. Ay, se apagó el celular de Lean. Tranquila, mi corazón, no te preocupes, no os preocupéis. Muy bien, tenemos por acá. En el salón, si tenemos niños con TDAH, tenemos que permitir pausas breves para que los estudiantes puedan moverse. Podemos hacer pausas activas, podemos sacarlos, decirle, oye, mira, cada 20 minutos salimos al patio, brincamos, saltamos, tijera, no sé, cualquier cosa que el docente pueda guiarlo, regresamos a la clase. Créanme, hagan la prueba y después me escriben por las redes. ¿Qué dicen? Ah, ok, ya está bien. Pero no, no les, un ratito. No les subo mucho volumen, por favor, hija, estoy en clase, ¿sí? Te amo, ¿ya? Ya. Ok. Gracias. Entonces, créanme que les va a ser bastante útil que ustedes agarren, los que son docentes, hagan la prueba. Den 20 minutos de clase, 5 minutos corriendo o haciendo un juego o haciendo algo que sea salir del salón y regresar. Y me cuentan qué tal les ha funcionado. No solo con los que tienen TDAH, pero especialmente con ellos, ¿sí? Porque imagínense, también sería injusto que ustedes hagan pausas activas para los niños neurodivergentes. Eso no es igualdad. Y los niños neurotípicos se tienen que quedar en el salón. No. ¿Por qué? Si también son niños. Ubicar al estudiante cerca del maestro para minimizar las distracciones. ¿Ok? Y también la facilidad, pues, del docente de poderlo abordar o brindarle otras estrategias. Proporcionar instrucciones por escrito, además de oral. Escrito, dibujos, tienen que valerse de todo lo que han aprendido como docentes. ¿Ok? Dividir las tareas grandes en pasos más pequeños y manejables. Por ejemplo, crea un, no sé, los problemas matemáticos que tienen esos de razonamiento matemático. He visto razonamiento matemático en primer grado, que es como de quinto grado. Y está maravilloso que los chicos avancen mucho más rápido. Chévere. Yo, normal, si avanzan, bacán. Pero los que no, pues, tenemos que respetarlos también. ¿No? Entonces, bueno, ese ejercicio lo dividimos de repente en tres. En una hoja. ¿Ok? Nosotros lo adaptamos. Utilizar aplicaciones y herramientas digitales para ayudar a organizar las tareas y recordatorios. ¿Ok? Pueden ser digitales o pueden ser escritos también. No hay ningún problema. Pueden ser pictogramas, puede ser. Pero si al docente se le hace más fácil para su rapidez ponerlo en su celular o en un reloj, las alarmas, pues, normal. Y el caso es que luego le dé las pautas y las indicaciones al niño. Permitir el uso de grabadoras para tomar notas. Un niño con déficit de atención podemos grabar, ¿verdad? Y, bueno, el niño se lleva su audio a la casa de la clase y de repente puede repasar, puede escucharlo de nuevo. Y eso va a ayudar para que la parte académica no se vea afectada drásticamente. Ofrecer retroalimentación frecuente y específica sobre el progreso. Hay que decirle al niño qué cosas ha mejorado. ¿Ok? Y qué otras cosas esperamos. No es qué tiene que hacer. Es qué cosas esperamos que él logre. ¿Ok? Pero cuando no es todo el tiempo que le digo, oye, mira, qué bien, me agrada que ahora seguiste dos indicaciones al mismo tiempo. No es que le vamos a decir, pero tienes que hacer tal cosa. No. Ya. Lo felicité, me quedo con que lo felicité. Luego, refuerzo lo que necesito que él mejore. ¿Ok? Y así constantemente la comunicación con el niño debe ser frecuente. Utilizar gráficos de comportamiento para visualizar el progreso. Esto no necesariamente tiene que ser visible en el salón. Puede ser en su libreta, en un cuaderno que usted lleve el comportamiento de los chicos para su feedback con los papás. ¿Me explico? Entonces, por ahí pueden ir manejando. Ah, bueno, que en el mes el niño tuvo tal mejora, tal mejora que yo me propuse como maestra. Ah, y le quiero dar un premio. El premio es, no sé, 20 minutos de juego adicional en el mes. Ah, ya, listo. Ahí los cumplió. Y así sucesivamente ustedes pueden ir consiguiendo logros con los chicos. Las intervenciones que se llevan a cabo desde la escuela deben contemplar las siguientes estrategias. Voy a redundar un poquito en algunas. Refuerzo positivo, sistemas de economía, de fichas, modelado. Nosotros somos modelos, ¿ok? Enseñar al niño o adolescente técnicas de entrenamiento en autocontrol, resolución de problemas. Ahí tenemos que acompañarlos. Entrenamiento en habilidades sociales y técnicas de relajación. Es por eso que es tan importante que el docente siempre esté atento en el recreo, en el salón y en todos lados. Adecuar el entorno y controlar el nivel de distractores en el aula. Parece, y esto se los cuento como anécdota, hay padres que piensan que mientras más elementos hay en el salón, el niño se siente más niño y disfruta mejor y aprende más. Y no necesariamente, mientras más distractores, peor es para las personas neurodivergentes. A mí casi me sacrifican porque yo en el colegio que trabajo llegué y dije, no, paredes blancas, concentración. O sea, vamos a trabajar con la calma, no vamos a alterar a los chicos poniéndoles ni rojo ni verde. No, el verde no altera, pero el rojo sí. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con esas cosas. Excesos de dibujos, de indicaciones, no, nada de eso. Un bojote de, ay, perdón, se me salió una palabra muy venezolana. Un montón de normas o una lista enorme de normas, ¿ya? Eso no funciona, como decía Nia. Esas son herramientas de hace 20 años. Adecuar las formas de evaluación, modificar la forma de administrar las pruebas y exámenes. Ofrecer al niño o adolescente sistemas de ayuda para el control diario de sus tareas. Que el niño aprenda a hacer como tipo de un checklist, pero que sea un poco adaptado a él. No podemos hacerle un checklist de 20 tareas, ¿no? Y cumpliendo los trabajos cortos, a corto y largo plazo. Que de repente puede ser, hago mi checklist diario y cuando alcanzo el checklist de toda la semana, tengo una recompensa. Pues no, al final también por allí, economía de fichas con checklist. Sí, puede ser, se me acaba de ocurrir, así que pueden aplicarlo. Ok. Muy bien, antes de llegar acá, les quiero compartir un videíto. A ver, acá, acá. Ay, 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 un ratito. Acá. Recetas y prácticas. Uno, rutinas estables. Los niños con TDA suelen beneficiarse de rutinas diarias consistentes. Esto les ayuda a saber qué esperar y a prepararse para las transiciones del día a día. Dos, incentivos positivos. Usa refuerzos positivos cuando tu hijo complete tareas o muestre buen comportamiento. Esto puede incluir elogios, estampas o tiempo extra para actividades que le gusten. Tres, espacios organizados. Ayuda a tu hijo a mantener su espacio, como su habitación o área de estudio ordenado. Un entorno menos caótico puede ayudar a mejorar la concentración. Cuatro, pausas activas. Permite momentos de descanso durante las tareas para que tu hijo pueda moverse o estirarse. Estas pausas activas pueden ayudar a reiniciar su concentración. Cinco, comunicación clara. Asegúrate que las instrucciones sean claras y concisas. Puedes pedirle que repita lo que ha entendido para asegurarte que ha captado el mensaje. Seis, temporizadores. Usa temporizadores durante las sesiones de tarea para indicar tiempos de trabajo y tiempos de descanso, lo que puede mejorar la gestión del tiempo y de concentración. Siete, listas de verificación. Las listas de tareas pueden ayudar a tu hijo a visualizar y recordar responsabilidades diarias o pasos para completar una tarea. Ocho, herramientas tecnológicas. Existen aplicaciones y software diseñados para mejorar la organización o la atención, como aplicaciones de recordatorios, calendarios, apps que bloquean distracciones o apps para entrenar la atención. Nueve, señales visuales. Coloca post-its, pizarras o carteleras con recordatorios y tareas en lugares estratégicos de la casa. Diez, ambiente de estudio adecuado. Asegúrate que haya un espacio tranquilo y libre de distracciones para hacer la tarea o estudiar. Once, estrategias kinestésicas. Para algunos niños, el uso de herramientas táctiles como pelotas antiestrés o bandas elásticas en las patas de las sillas puede ayudar a canalizar la energía y mejorar la concentración. Doce, revisión diaria. Dedica un momento al final del día para revisar lo que se ha logrado. Planificar el día siguiente y preparar todo lo necesario. Trece, apoyo académico. Considera la tutoría o apoyo académico extra si tu hijo tiene dificultades en áreas específicas en la escuela. Catorce, feedback regular. Proporciona retroalimentación regular sobre su comportamiento y logros. Centrándote en lo positivo y ofreciendo soluciones constructivas para áreas de mejora. Quince, métodos de estudio adaptados. Introduce diferentes técnicas de estudio como tarjetas didácticas, resúmenes, mapas mentales o grabaciones de audio. Dieciséis, descompón tareas grandes. Rompe las tareas grandes en pasos más manejables para que no se sientan abrumadores. Diecisiete, herramientas físicas. Usa carpetas, separadores y organizadores para ayudar a tu hijo a mantener ordenados sus papeles y tareas de la escuela. Dieciocho, establece expectativas claras. Antes de realizar una actividad o tarea, deja claro que se espera en términos de comportamiento y resultados. Diecinueve, juegos de rol. Practica situaciones sociales o académicas a través de juegos de rol para ayudar a tu hijo a desarrollar habilidades y anticipar respuestas. Veinte, reconoce las señales. Aprende a identificar cuándo tu hijo está cansado, frustrado o sobrecargado y ofrécele un descanso o cambio de actividad. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores. Espero que estas estrategias les hayan proporcionado una nueva perspectiva y herramientas prácticas para apoyar a sus hijos o estudiantes con TDA. Ok, muy bien. Bueno, por allí logramos tener otras estrategias adicionales que son semejantes a las que ya les he mencionado. Por acá, a ver, vamos con las de los adultos. También somos importantes los adultos, ¿no? A veces solo nos enfocamos en los niños. Estrategias para lo que es la interacción en diversas áreas de la adultez. Asegurarse de que las tareas expectativas sean claras y entendidas por la otra persona. Utilizar lista de verificación y recordatorios, ¿ok? Eso en el caso de quien tiene el TDAH y de quien trabaja con la persona con TDAH también lo puede utilizar para poder apoyarle. Crear un espacio de trabajo con el mínimo de distracciones, al igual que los niños en el salón. En el caso de los trabajos. Fomentar la organización del espacio personal y el uso de calendarios. Permitir horarios flexibles, cosa que es bien difícil, lamentablemente, pero sí deberían darse el tema de los horarios flexibles para las personas neurodivergentes y para las personas en general, porque en realidad mayor cantidad de trabajo no garantiza mayor efectividad de trabajo. Ofrecer pausas regulares para evitar el agotamiento, ¿ok? Ser pacientes con los amigos que tienen TDAH, entender que pueden tener dificultades para concentrarse y recordar. Ellos también pueden tener dificultades para recordar detalles como hasta el cumpleaños, como lo vimos en un video hace días, ¿no? Dices, me pasó tu cumpleaños, ay, qué mala amiga eres. No, es que tiene TDAH. No es que no quiso felicitarle, ¿ok? Sino que no se acordó porque su atención estaba enfocada en otra cosa y no es porque usted no sea importante, ¿ok? Evitar hacer comentarios negativos sobre su comportamiento impulsivo y falta de atención. Ayudar a planificar actividades y recordatorios. El apoyo para las personas neurodivergentes es básico, ¿ok? Ser comprensivos si cambian de planes de manera repentina. Eso también pasa con bastante frecuencia en el TDAH. Van a hacer una cosa y de repente se distraen y, mira, pero no ibas a hacer esto. No me acuerdo, no sé. Yo dije eso, ¿no? ¿Ok? Escuchar activamente y hacer preguntas para asegurarse de que han entendido. ¿Ok? Las preguntas, el constante feedback ayuda un montón. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes hasta acá? Profesora, por ejemplo, en los adultos, cuando descubren que tienen TDAH o TDAH, ellos, ¿cómo lo manejan por lo general? Bueno, aquí igual van a recibir, pues, si necesitan tratamiento, se les da su tratamiento, al igual que en el caso de los niños. En el caso de no necesitar un tratamiento, van a llevar sus terapias, en las cuales van a ir abordando cuáles son los contextos en los que se ven más afectados y comienzan a trabajar en función de eso. Y muchas veces es difícil decirle como psicólogo a la organización, oye, mira, adapta tu sitio de trabajo. Entonces, trabajamos con la persona en sí. Entonces, le damos herramientas a la misma persona para que comience a adaptar, comience a hacer sus listas, su checklist, pueda ubicar un lugar en el que se sienta mejor, pueda de repente tener esas pausas y controlarlas él mismo o ella misma. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Quedó claro, Nia, alguna pregunta adicional? No, sí, mis gracias. Perfecto. Muy bien, chicos, vamos a hacer una pequeña actividad. Quiero que puedan ustedes con… Ay, un segundito, que esto no sé qué pasó. Aló. Su audio, Miss, está apagado. Ya, disculpen. Ok, les decía de que vamos a hacer una actividad en grupo, ¿verdad? Vamos a ver, somos pocas personas ahorita, 29. Y los voy a dividir en grupos para que puedan ustedes interactuar viendo, recordando cuáles son las estrategias que se han brindado y qué otras creerían ustedes que pueden ser útiles. Recuerden que todas las personas son diferentes, ¿ok? Vamos a hacer la separación de los grupos. Les va a salir en la pantalla, seguramente, como que va a abandonar esta reunión y va a pasar a la sala tal. Se le da a aceptar, eso lo va a derivar allí y luego van a regresar nuevamente a la principal, ¿ok? A ver, acá creo que… Ok, muy bien. Gracias. 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 No, justamente vi que la sala estaba vacía. Ok, cuéntanos, Chiara. A ver, ¿qué es lo que para ti puede ayudar realmente una persona con TDAH? Creo que mucho lo que también mis compañeras han estado hablando es tener paciencia, ¿no? Respetar las rutinas y como usted se recargó, ¿no? Tiene que ver mucho también las pausas activas que tengamos con los niños, el cambio también de ambiente que les va a beneficiar bastante. Así es, muy bien. Perfecto. Qué bueno que puedas compartir con nosotros. Fíjense que hay algo muy importante y es que si nosotros trabajamos en función de todas estas recomendaciones, que vamos a generar mejoras en el cambio en la calidad de vida de las personas que tienen TDAH y de quienes forman parte del entorno de estas personas. Ok, también, como les mencionaba y les daba el ejemplo, bueno, ¿qué pasa si en lugar de yo juzgar a quienes no hacen nada, yo comienzo a hacer más? Fomento la aceptación y vamos a comenzar a reducir el estigma. Bueno, no les ha pasado que ustedes están en un sitio y de repente hay varias personas emitiendo un juicio de algo y ustedes intervienen, o sea, a ustedes le preguntan y ustedes pueden decir como que, bueno, realmente a mí eso no me causa, o sea, lo mismo que a ustedes. Y hay una pausa en algún momento, ok. Bueno, nosotros vamos a hacer esa pieza que reorganice en algunas cosas ese contexto social, ¿sí? Y muy importante, este, gracias, Génesis. Muy importante es el reconocer, al nosotros poder reconocer y comprender esos síntomas, las personas afectadas pueden ser, pues, derivadas a los profesionales que corresponden. Entonces, ¿a dónde es que nos vamos a ir si tenemos síntomas? ¿A dónde vamos a ir? ¿Al psicólogo? A la neuro... Si son niños, neuropediatra, o si son adultos, neurólogo, me imagino. Así es, tal cual, muy bien. ¿Por qué? Porque la atención es que... Tiene que ser un especialista, especializada. Muy bien, claro, y multidisciplinaria. Ajá, sí, sí. Ajá, es multidisciplinaria. Entonces, a veces el neurólogo se queda solito y dice, ya, este es el diagnóstico. Hay neurólogos que no remiten, ok. Pero ustedes, como ya ustedes saben, ustedes dicen, ok, perfecto, está bien. Pero también voy a ir a psicología, a ustedes le dicen. Este, pero no es necesario, ¿no? Pero yo aprendí que sí. Entonces, ustedes hacen la atención debida. Nia, ¿qué querías decirnos? Eh, profesora, le podría hacer una pregunta. Este, quería saber cuál es la diferencia entre una psicóloga clínica y una psicóloga... No te escuché, solo escuché hasta psicóloga clínica. ¿Con quién quieres saber la diferencia? O sea, la diferencia entre la psicóloga clínica y una psicóloga. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué tipo de diagnóstico o qué otras cosas ve una o qué cosas diagnostican cada persona? ¿Cuál es su función? Ya, eh, generalmente nosotros cuando estudiamos psicología tenemos que elegir algún tipo de corriente o rama por la que nos vamos. Y puede ser educativo, psicología clínica, psicología organizacional, que es la laboral, ok. Psicología forense, hay varios tipos de psicología deportiva. Entonces, claro, si te habla de que es psicóloga, bueno, asumo de que no tiene esta corriente o esta especialización, habría que ver si la persona está colegiada, ¿ya? Hay que indagar en eso y validar, pues, ¿no? ¿Y cuál es su inclinación? ¿Sí? Psicólogos somos todos, pero el tema es la orientación. Entonces, el psicólogo clínico tiene un, digamos que un mayor enfoque hacia el diagnóstico y hacia lo que es la parte individual, ¿ok? También ve parejas, también ve familia, pero más hacia la parte clínica privada. Y el educativo se basa mayormente en lo que es las capacitaciones, orientación, en poder hacer, también hacen evaluación y también puede emitir diagnóstico, pero generalmente deriva a otra atención que es la clínica, ¿ok? Es una intervención más a nivel educativo. Entonces, ¿la psicóloga clínica se especializa en sí en un punto particular? No, la psicología clínica abarca prácticamente todo, ¿ok? En que si, por ejemplo, te puedo decir, cuando habla de abarca todo, hablo de que abarca todo el contexto de salud mental para diagnósticos, ¿ok? Y atención también psicológica, por supuesto. Es que no puede haber un psicólogo que no sea o psicólogo clínico o psicólogo educativo, o sea, no puede haber. Ahora, que no le colocan psicología clínica o psicóloga, o sea, que no le coloquen hacia qué corriente están, es otra cosa, pero siempre tienen algún enfoque hacia el que van, ¿ok? Muy bien. Chicos, aprovechen de hacer sus preguntas porque ya nos queda poco tiempo. Sí, en nuestra sala solamente se aperturaron tres, pero solamente conversé con una compañera. Estábamos hablando sobre las estrategias en que íbamos a conversarlas. Entonces, usted nos dijo que aparte de las estrategias que nos mencionaba, qué otras podíamos nosotros usar, le comenté a ella, uno sería, en una de las estrategias, hacerles escuchar música. Y en especial también instrumentos de viento, como la armónica, la flauta, la tuba, que eso también le ayuda a los niños con condición a concentrarse, a relajarse. Esa sería una de las estrategias. Sí, mis, eso es lo que hemos, hemos llegado con mi compañera Nia. Yo también tengo acá una estrategia, es que los niños con TDH hagamos actividades de, ¿cómo se llama? Hacer mímicas, que los niños hagan mímicas de animales y sus compañeros adivinen. Porque al hacer ellos mímicas sin grupos, el mismo niño que tiene la condición del TDH, también se pone ahí a conversar, a decir, ay, yo voy a hacer esta mímica, tú haz esto para que sea un poco difícil, ¿no? Y ellos puedan llegar ahí, ahí en ese grupo donde esté el niño de TDH, llega a ese acuerdo y pueda sentirse que su opinión también es valorada, pues, ¿no? Ok, para trabajar en la cooperación, está bien. Chévere. Bien, bien. A ver, chicos, ¿alguna pregunta adicional que tengan? Comentarios. Elisabeth, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Cuando fui al experto para que pueda ver el diagnóstico de mi hijo, me había comentado algo del omega. Entonces, yo estaba en duda, bueno, si el experto me lo dijo y puede mejorar, ¿no? Ok. Porque como ha tenido muchos pacientes que han mejorado, es mi consulta para usted. Ya, eso te lo recomendó que especialista. En neurología. Ya. Entonces, ahí no puedo yo debatirlo. Ah, ya, ya. Ajá. O sea, no te puedo, no te puedo refutar de que no. ¿Por qué? Porque justamente, este, te lo está mandando el especialista en el área de medicina. Claro. Entonces, si él indica, tenemos que darle ese medicamento porque, bueno, seguramente puede producir alguna mejora. Y si él ha visto esas mejoras en sus, en sus pacientes, hay que aprovechar, pues, que te está dando algún testimonio, pues, ¿no? Más bien, más bien, Elizabeth, ¿tú estás en dónde? ¿Tú eres de dónde? De Tacna, de Perú. Ah, tú eres de acá, de Tacna, ya. ¿Y sus neurólogos de ahí, de Tacna? Sí. Yo tengo pacientes en Tacna. Sí, de Tacna. Pero virtuales. Este, sí, trabajo con un colegio, con el colegio que trabajo acá, tiene una sede en Tacna también. Particular. Sí, sí, sí. Este, ¿qué les iba a decir? Se llama Paradise International College. De repente sabes colegio. Ah, Paradise, sí. Paradise. El colegio, sí, en el óvalo, donde una mezquita. Ajá. Sí, un colegio, una mezquita. Ajá, sí, sí, sí. Sí conozco el colegio. Pero, mira, ve. Una cosa un poquito más, este, de el tema, si he escuchado algo, de la disbiosis y sobre la microbiota. Lo escuché demasiado de unas mamás con sus hijos y no sé cómo estoy, soy nueva del tema, entonces estoy debatiendo un poco, ¿no? Viendo los resultados de sus hijos y si lo puedo aplicar. Entonces, si usted ha escuchado el tema de la disbiosis y microbiota, porque lo escuché demasiado. Sí, ahorita está en tendencia. ¿Por qué? Este, sí, sí está en tendencia. Sobre la microbiota sí he escuchado, ¿verdad? Pero para ello, el médico, sí, el médico pediatra es el que te puede, bien sea derivar, pues, ¿no?, a endocrinología o tal vez a psiquiatría. O sea, él va a decidir con quién es ideal atender eso, ¿ok? Sí. Pero sí influye. Sí influye, sí, porque había visto en mi hijo que los síntomas que él tiene, por ejemplo, su estómago, cuando él consume algo, un alimento o una fruta, su pancita se inflama demasiado. Ok. Y su necesidad es muy, es muy, este, negrito y arenoso. O sea, no tan negrito, ¿no? Sí. Eso lo tienes que ver por el área de medicina con su pediatra. Y sí te digo de que de todas maneras, en el caso del TDAH, la alimentación es fundamental, ¿ok? Sí, he cambiado demasiado, demasiado la alimentación, he estado full en eso, he cambiado todo. No es que el exceso de azúcar da TDAH, no. ¿El exceso de azúcar? Sí, el gluten, algo así que he escuchado. Ya, les decía que en el caso del TDAH y el autismo no quiere decir que el azúcar genere el trastorno, no. Pero sí influye la alimentación sana o insana en, este, la alteración de algunos síntomas, ¿ok? Así es. Muy bien. A ver, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Ok, bueno, hemos llegado al final de la clase. Gracias a todos, pues, por la participación. Dentro de todo hemos estado bastante activos. Sí me gustaría de que puedan estar la siguiente clase, que es la clase final, y que podamos interactuar muchísimo más de lo que hemos interactuado en todas estas clases. Entonces, me gustaría que prendan sus cámaras, si es posible, ese día. Este, allí bien, bien atentos todos para poder compartir, pues, las últimas herramientas que se van a llevar. ¿Ok? Los dejo con el área de coordinación. Espero que tengan una excelente noche. Nos vemos el día viernes. Gracias. Gracias.